Especialmente por la hondura de su poesía moral y por el siempre hacendrado ingenio de su lenguaje conceptista, Quevedo mereció también el elogio de los autores modernos y como demostró el estudio de José Luis Calvo Carilla, el poeta influyó de manera particular en las primeras décadas del siglo XX por el sincretismo de su estética y por cuanto permitía argumentar ciertas posturas ideológicas como las surgidas en torno a la corriente rehumanizadora, aunque también y sobre todo por la intensidad con la que siempre expresó los términos de amor y muerte por los que su obra transita, ese contrapunto entre eros y tánatos que nos permite, por ejemplo, vincular a Quevedo con la pulsión que anima la obra de un autor como García Lorca. En su caso, además, los extremos de amor y muerte nunca cumplieron una función esteticista ni retórica, sino auténticamente emotiva. Y de ahí que Damaso Alonso se refiriese al desgarrón afectivo que suponen los versos de Quevedo. No obstante, y sin menoscabar la dimensión filosófica o incluso metafísica a la que invita buena parte de su obra, de proporcional importancia es el logro creativo que demuestra, motivo por el que en esta sesión nos detendremos en uno de sus poemas cuya factura explicita el grado de perfeccionamiento al que llegó el autor madrileño. Se trata del soneto que, en el Parnaso, llevaba por título Comunicación de amor invisible por los ojos. Un texto que orbita en torno a la transferencia de las cualidades del sentido del gusto y de las funciones de la boca al sentido de la vista y funciones del ojo. Órganos que se mencionan, por sinécto, que bajo los respectivos términos menos usuales y más poéticos de párpados y labios. Pero veamos ahora los dos cuartetos del mencionado poema. Si mis párpados, lisi, labios fueran, besos fueran los rayos visuales de mis ojos que al sol miran caudales águilas y besaran más que vieran. Tus bellezas hidrópicos bebieran y cristales sedientos de cristales, de luces y de incendios celestiales, alimentando su morir, vivieran. La atribución de cualidades y funciones de la boca a labios, a los ojos párpados, además, no es ociosa, porque se contextualiza en dos tradiciones poéticas distintas y entonces vigentes. Según la doctrina neoplatónica del amor, difundida a través de la corriente petrarquista, era mediante la mirada que el sentimiento amoroso se infundía, por lo que en muchos poemas del siglo de oro, flechas y rayos salen de los ojos para penetrar en el alma de los amantes. Y de ahí que los ojos, aunque naturalmente mudos, resulten entonces más locuaces que las palabras. Y ese callado lenguaje de la mirada nos remite, por su parte, al tópico del silencio amoroso propio del amor cortés que deriva de la lírica trovadoresca, dado que tanta era la grandeza que se le atribuía a la dama, que no osaba el amante, ni en su condición hubiese sido adecuado hacerlo, confesar sus sentimientos. Aunque serán sus ojos los que, precisamente, los delaten. La imagen del poema que da origen a la sinestesia principal, es decir, al hecho de que los ojos experimenten las sensaciones y actos propios de la boca, se apoya en dos conceptos avalados por la tradición poética que le otorgan credibilidad. Pero no por ello la figura es menos audaz ni más previsible. Hoy diríamos que se trata de una imagen icónica por cuanto exprime una relación de semejanza, dado que párpados y labios presentan la forma de óvalo y por qué se trata de órganos que pueden abrirse y cerrarse. Pero como el poema no pone de relieve ninguno de estos parecidos, si bien contribuyen a hacer plausible la imagen, ni la explican ni la trivializan, por lo que ésta se muestra original pese a los secos de la tradición que convoca. Lo que el poeta enfatiza son dos acciones que pueden llevar a cabo los labios y que pasarán luego a los ojos. Besar y beber. Y adviértase que son términos parónimos, es decir, que guardan ya una semejanza fonética, lo que revierte en la coherencia de la imagen. Por lo tanto, el sujeto lírico besará a su amada en cuanto ponga en ella sus ojos. Y aunque satisfaga su sed haciéndolo, y sed no es un sustantivo neutro, por cuanto entraña una necesidad vital, nunca se saciará por completo, porque el sentimiento amoroso no hace sino aumentar con la propia mirada. De esta imagen principal, además, derivan otras asociadas y superpuestas, pues la amada, en el verso tercero, es el sol al que entonces los ojos del amante observarían como águilas reales, pues sólo esta ave solar podía, según la tradición griega, mirar directamente al astro sin enseguecer. Y como expresa el verso quinto, los ojos del enamorado, por su parte, enferman de hidropecía, del mal que impide calmar la sed por más que uno beba, pues cuanto más admira a su dama, más se acrecienta su sed deseo de volver a verla, ya que de su beber, en suma, depende su vivir. Y de nuevo aquí la paronimia perfecciona el sentido expresado. Quevedo no estaba en absoluto forjando figuras nuevas, porque la dama asociada a la luz y, en concreto, al sol, era ya un tópico de inspiración neoplatónica, pues los diálogos de amor del león hebreo, por ejemplo, ya se referían a esa luz que guiaría el alma del enamorado. Y en cuanto a la hidropecía asociada a la necesidad del amante de ver a su dama y vinculada a los conceptos del vivir y del morir, era también un lugar común de la lírica amorosa de los siglos de oro. Incluso aparece en uno de los parlamentos de Segismundo de la vida es sueño de Calderón de la Barca. Ojos hidrópicos creo que mis ojos deben ser, pues cuando es muerte el beber, beben más y de esta suerte, viendo que el verme da muerte, estoy muriendo por ver. De hecho, ese vivir del amante que no es sino un morir, era una fórmula que la poesía canción Eril había repetido hasta la saciedad, pues el amante ni puede vivir sin amor ni apenas vivir embargado por él, por lo que ambos términos, aunque contrarios, no sólo no se excluyen, sino que se otorgan recíproco sentido. Y era ya común expresar las contradicciones de los sentimientos mediante nociones opuestas, una práctica que desde el poema Odio y amo de Catulo había hecho fortuna y que especialmente Petrarca revitalizó. Como vemos, pues, Quevedo no crea imágenes inéditas, sino que apura las similitudes entre los elementos que las constituyen y hasta de los vocablos que implican, lo que provoca que sean las palabras las que encarnen el sentido expresado, violando así el principio de la arbitrariedad del signo lingüístico. Y así, bebiendo y viviendo, el amante, paradójicamente, alienta su morir. Asimismo, cabría destacar la repetición en el verso sexto del término cristales. Una reiteración, sin embargo, que es solamente léxica, ya que el sentido del vocablo expresa una noción distinta cada vez que se menciona. Pues si bien los ojos vidriosos del enamorado son como cristales y no se nos escapa el eco del cristalino de la lente biconvexa que está tras la pupila, estos no desean sino beber las también cristalinas aguas de la dama y que no pertenecen sino al caudal de luz y ardor celestial que ella personifica. Pues no olvidemos que la dama había sido identificada ya como astro solar. Además, que precisamente la misma palabra cristales se relacione con el amante y con la amada intensifica la correspondencia amorosa que se establece entre ambos. Pues como decíamos, son las propias palabras, antes incluso que sus respectivos significados, las que nos indican, mediante sus relaciones, el sentido que entrañan los versos. Una vez establecida la imagen de los párpados que son labios, con todas sus atribuciones y consecuencias, los dos tercetos del soneto no hacen sino ratificar el efecto que tal causa produce. De invisible comercio mantenidos y desnudos de cuerpo, los favores gozaran mis potencias y sentidos, mudos se requebraran los ardores, pudieran apartados verse unidos y en público secretos los amores. El primer terceto, mediante una fuerte estructura hiperbática que coloca al sujeto al final de la cláusula, nos precisa como las potencias del alma, esto es, la memoria, la voluntad y el entendimiento, junto con los cinco sentidos, es decir, el individuo en toda su completitud, goza con el bien de este trato amoroso que se califica de invisible, por cuanto nadie lo advierte, en virtud de que se manifiesta a través de la mirada. Y de nuevo aquí, la contradicción de los términos hace más expresiva la afirmación, pues es un cortejo invisible pese a que lo protagonizan los ojos. Y aunque potencias y sentidos culminan su deseo, nótese que lo hacen desnudos de cuerpo, puesto que, en efecto, no hay, en este comercio amoroso, intercambio carnal alguno, lo que intensifica la correspondencia anímica entre los dos seres y aún corrobora la tradición neoplatónica que sustenta la imagen principal. Y como refieren ya los últimos tres versos, gracias a este silencioso sentido de las palabras y a la locuacidad de la mirada, los amantes podrán hacerse la corte, aunque estén físicamente separados, por cuanto sus ojos los mantendrán unidos, y guardar el secreto de su amor, aunque lo prodiguen en público, al dirigirse recíprocas miradas. Como se constata, pues, el conceptismo de Quevedo ejemplifica perfectamente el que Gracián formuló en su Agudeza y Arte de Ingenio, pues si el concepto consiste, como apuntó el aragonés, en un acto del entendimiento que exprime la correspondencia que se hay entre los objetos, ya vimos que entre párpados y labios se advierte una semejanza formal y funcional, aunque Quevedo la sublima al correlacionar no sólo los objetos en sí, sino los vocablos que la imagen implica. El besar, el beber y el vivir. Y asimismo, el poeta ejercita la práctica inversa, dando sentido a las parejas de términos contrarios, pues el vivir del amante, como decíamos, no es sino un morir. La distancia que los separa se revoca por la unión de las miradas, y aun amándose en público, está a salvo el secreto de sus sentimientos. Quevedo, por consiguiente, ha resemantizado el lenguaje, elaborando un código lingüístico superpuesto al convencional, cuyas claves plantea y resuelve el propio poema cual estructura autónoma de sentido. Una cuestión que abordarán, siglos después, las teorías sobre la lírica y especialmente las derivadas del formalismo ruso, surgido a principios del siglo XX, y que entendieron que la forma poética es, en efecto, significante, porque el valor de la poesía no radica en la posible trascendencia de los asuntos que exprese, ni en la supuesta belleza que vehicule, nociones de hecho que no son sino parámetros relativos, sino en el modo en que las palabras logran encarnar un sentido que se resuelve, en consecuencia, único e irrepetible, por cuanto no puede disociarse de ellas. Y de lo que aquí y ahora podríamos tener absoluta certeza es de que si los párpados, labios fueran, besaran más que vieran. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.